Mar Moreno, consejera de la Presidencia, ha subrayado el carácter vanguardista que comparten los proyectos de las nuevas leyes de turismo y de promoción del trabajo autónomo a los que ha dado luz verde el Consejo de Gobierno. Asimismo ha informado de la voluntad del Ejecutivo autonómico de que ambas normas se aprueben en esta legislatura, por lo que ha anunciado que la Junta va a pedir al Parlamento la celebración de un pleno extraordinario en el mes de julio, que nos permita abordar el debate de totalidad de forma que ambas leyes se puedan aprobar en el último periodo de sesiones a lo largo del mes de noviembre. Según Moreno, la aprobación de estas normas revela el apoyo constante de la Junta al impulso económico y a la creación de empleo en sectores fundamentales de la economía andaluza. En este sentido ha destacado el peso que los autónomos y la pequeña y mediana empresa tienen en la comunidad, al tiempo que ha apuntado que la voluntad normativa de la Junta en esta área es pionera al ser la primera ley de estas características que se va a aprobar en toda España. Respecto a la nueva ley de turismo de Andalucía, la consejera ha señalado que la comunidad es vanguardista en este sector, por lo que también somos vanguardia legislando en materia de turismo.